Música Él como joven se enfermó por el tumor que tenía en operar tardó casi dos años en México enfermado para nosotros fue muy difícil salir adelante con su enfermedad después de los dos años que estuvo internado allá se nos hizo difícil por motivo de que después ya no teníamos dinero vendimos todo lo que teníamos, nos quedamos con la casa nada más y con las ganas de trabajar, de salir adelante a pesar de eso pensamos que no había esperanza pues porque hay veces que valía más morirnos porque con los gastos era muy duro es todavía pues por motivo de que ahorita gracias a Dios desde que llegaron los doctores a Soledad y gracias a Dios nos brindaron el apoyo, el material, en todo eso medicamentos pero yo no tengo como pagarles nada más le pido a Dios que les ayude bastante cuando lo operaron fueron 47 mil pesos que yo y todos los gastos pues tenía que acabamos con todo y nos quedamos así como nos ha conocido por último ya no nos quedaba de otra pedimos, recolectaron aquí nuestras amistades recolectaron un dinerito pero ya por último para la operación de él porque ya no teníamos antes habíamos acabado todo aquí en gastarlo de inductor en doctor con él de doctor en doctor y nunca nos dijeron la verdad que es lo que tenía tal vez por eso avanzo a verme a que el tolino un día después llegó la doctora Emma este ella nos nos conté mi historia y todo siempre he contado mi historia a las personas que me inspiran confianza que ya no teníamos esperanza y todo es muy difícil para perdón para este juntar dinero pues aquí entonces le comenté yo todo lo que habíamos vivido habíamos yo vivo como familia como todos porque en la familia todos todos se desvaron todos por su lado todos mis hijos me apoyan y todo pero es muy difícil y ella me comentó que que nos iban a ayudar pero no creí que sea que fuera cierto y por eso pues no estaba segura pues porque como le porque pensé que pero yo creo que sí porque hay personas buenas más que nada yo me siento contenta por motivo de que así le da por mi hijo pues así le dan este herramientas para que esté contento para que trabaje este que no estando acostado en la cama que está así para estar este el pendiente de su negocio que le van a poner me siento feliz por él me siento feliz por él porque tiene ilusión tiene dice yo le digo pues si te van a poner tu negocio tú lo vas a atender porque va a ser tuyo no va a ser mío va a ser tuyo dice dice sí mamá y se le echa ganas y es muy luchón mi hijo es muy luchón le echa por eso es luchón para que cuando él yo esté sola con él ya lo puedo puedo llevar para acá y para allá porque para mí es muy difícil porque no lo puedo levantar las puertas más grandes para que él salga y entre eso él dijo que este dice mamá yo sé por qué no camina mi hermano dice porque tú no le pones su zapato me dijo yo se lo voy a poner él quiere que camine yo se lo pongo yo se lo pongo